Yo generalmente prefiero invertir en lo que son las herramientas que son las herramientas que van a facilitar que esto pase y no tanto de las aplicaciones, digamos por un tema de, digamos, siempre que hay una nueva advencia el mejor negocio pasa por fabricar las herramientas que le van a permitir a mucha gente hacer eso y entonces los considero una inversión más segura, digamos en el sentido de que no voy a hacer una aplicación específica en el resultado o no, sino en ese sentido es un tema personal Del lado de los emprendedores, yo creo que los buenos emprendedores generalmente, un poco como lo decía Lechandre los buenos emprendedores generalmente, la motivación principal no es dinero generalmente un buen emprendedor lo que quiere es mostrar que puede tener un impacto en algo, cambiar algo y mostrar lo que decía en realidad es un tema casi de egos y de mostrar yo estaba seguro que esto va a ser así y lo quiero demostrar lamentablemente o como lo queramos llamar en la economía actual la manera que se premia el éxito muchas veces viene acompañado de dinero pero yo generalmente en mi experiencia cuando un emprendedor lo único que quiere hacer es un emprendimiento porque va a ganar mucho dinero, termina abandonando en la mitad porque las dificultades son muy grandes y es mucho más fácil hacer dinero de otra forma que mucho menos riesgo entonces los únicos que persisten y más en la industria que mueva y donde siempre hay muchos activajos es aquel que está convencido y quiere tener un impacto y bueno, el dinero va a llegar entonces ahí es donde están también, entonces hay fondos de inversión hay inversores que invierten por dinero hay otros fondos de inversión hoy que están muy de moda como se diría que hay impacto, los fondos de impacto social o lo que queramos llamar, que buscan otro poder, otra motivación ahora no quita que cualquier cosa que hagamos tiene que ser sustentable entonces la parte de cierta medida económica es importante porque si no no va a ser sustentable en el futuro y voy a tener una aplicación que no voy a tener que terminar decidiendo nada de frente porque no quiero cómo hacerlo ¿qué es lo que se dice? ¿qué es lo que se dice? concordo 100% con lo que Pablo dijo solo reforzo que en el universo emprendedor la gran motivación es la intrínseca no es extrínseca el emprendedor que comienza un emprendimiento exclusivamente pautado por el dinero no tiene energías suficientes para conduzir un negocio de suceso a longo de la vida eso no es sustentable porque en la primera dificultad financiera el va a desistir y el emprendimiento oscila el tem altos y bajos y el cara solo se puede se sustentar mantenerse en la línea en los bajos si tiene una energía intrínseca una voluntad de hacer algo diferente acima de la voluntad de ganar dinero si pegar la historia de todos los grandes emprendedores las personas que de suceso de historia ninguno de ellos empezó querendo ficar milionario todos ellos empezaron querendo promover una gran mudanza y el dinero como Pablo dijo vio como una consecuencia y hoy es muy bienvenido que las dos últimas preguntas acá y después acá no 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 no